Bueno vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana Me encontré el otro día alguien y me preguntó Venga yo todavía no he entendido que es lo que significa eso de dominio propio Y aprovechamos que estamos así solo face to face Me explica un poquito y yo solamente le dije Dominio propio es no permitir que nada nos domine Eso es dominio propio Que nada te controla, nada te domina, nada te hace esclavo Un poquito gráfico para explicar que es dominio propio Fue lo que les faltó a los uruguayos en la final, en el partido con Colombia Eso es falta de dominio propio Y mira que no es broma lo que te digo Porque algunos de estos chicos se llenaron tanto de ira Que les controló la ira Y terminaron haciendo cosas que te prometo que hoy se están arrepintiendo Porque eso no fue normal, eso no fue correcto, eso no tiene explicación, eso no tiene justificación Por más de que se le busque Pero que les pasó Dejaron que algo tomara control de ellos Eso es dominio propio Que tú no permites que nada te controle Puedes estar pasando la situación más tenaz Puede todo salirse de control y aún así tú tienes el control Porque tienes dominio propio De eso es que venimos hablando ya un par de semanas, casi meses ¿Cómo formar dominio propio? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 Dice la palabra de Dios Ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa Pero no todo les conviene Y aunque se me permite hacer cualquier cosa No debo volverme esclavo de nada Di conmigo fuerte No debo volverme esclavo de nada Vamos y una vez más bien fuerte No debo volverme esclavo de nada Eso es dominio propio Que a mí nada me vuelve esclavo Yo no soy esclavo de mis pasiones Ni de mis ojos Y llevamos algunas cosas muy puntuales Para saber cómo formar dominio propio Creo que ya hemos visto tres La primera fue la comida Tener cuidado con cuánto comes Cómo comes, qué comes Porque tu estómago no puede ser tu Dios Número dos Hablamos de las amistades De las personas que te rodean Tú no puedes ir, hacer, pensar, hablar, consumir Lo que ellos te digan que hagas Tú tienes que controlarte Y número tres Hemos llevado varias semanas hablando Acerca del tiempo De cómo administrar bien el tiempo Y usarlo Ayuda a tener más dominio propio Y mira que estas tres cosas Comida, amistades, tiempo Son cosas que tú puedes medir objetivamente O sea la comida Tú puedes ver cuántos panes te comiste Amistades Tú puedes ver en tus chats Con quien hablas El tiempo Lo mides con un reloj O con un calendario Hoy es 14 de julio Día de ser campeones Entonces tú lo puedes medir Pero hay algunas cosas Que como no las puedes medir No las puedes ver No las puedes controlar Y de eso quiero hablar esta mañana Basados un poco en la historia Que nos contó Mauro la semana anterior En su muy buena predica Lucas capítulo 10 versículo 40 Estuvo hablando acerca de un par de hermanitas Que se llamaban Marta y María Lucas 10 40 decía El versículo 40 dice Pero Marta estaba distraída Con los preparativos de la gran cena Y entonces se acercó a Jesús Y le dijo Maestro ¿No te parece injusto que mi hermana Está aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo? Dile que me ayude Versículo 41 El Señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada Estás preocupada Y tan inquieta Con todos los detalles Marta estaba muy angustiada Muy estresada Porque sentía que la cena Que estaba preparando Iba a salir mal Y estaba con muchas cosas Y ve a la hermana ahí A los pies de Jesús Y va y se queja con Jesús Y le dice ¿Por qué no le dices que me ayude? Pero yo creo que ella no esperaba La respuesta de Jesús Me gusta mucho el versículo 41 Porque Jesús le dice Mi apreciada Marta Estás preocupada Con todos los detalles Marta había perdido el gozo De tener a Jesús en su casa Yo creo que Jesús Hubiera podido decir Marta Cuánta gente quisiera Hoy en todo este pueblo Que yo esté con ellos Y tú me tienes en tu casa Y no estás disfrutando Que yo estoy en tu casa Y Jesús le da la razón a Marta Por la cual ella no lo está disfrutando Mira el versículo 41 Él le dice Porque estás preocupada Y estás preocupada Y muy inquieta Con todos los detalles ¿Qué le había robado a Marta? El gozo La felicidad La tranquilidad De tener a Jesús en casa La preocupación Jesús nos está diciendo Que hay algo Que no se ve No se mide Tú no lo puedes cuantificar Tú no lo puedes medir Pero que está en nosotros Que si no lo controlamos No vamos a poder tener dominio propio Y eso se llama preocupación Tenemos pensamientos Y hay una serie de pensamientos Que seguro que si nos pusiéramos A tratarlos uno por uno Tomaríamos semanas Pero esta mañana Quiero hablar específicamente De la preocupación Porque fue lo que Jesús Le dijo a Marta Estás muy preocupada ¿Qué es la preocupación? La preocupación es Anticiparse A que algo va a salir mal De tal manera Que lo que estás haciendo ahora No lo disfrutas No te parece agradable No es chévere Porque lo de adelante Te está robando la paz Mira que Marta Ni siquiera ha servido El plato de la comida Y ella ya está preocupada De que eso va a salir mal ¿Salió mal? No Pero ella está preocupada Por los detalles La preocupación Por lo que va a ocurrir Adelante Se roba el deleite De lo que estoy viviendo Ahora ¿Alguien me está comprendiendo Lo que quiero decir? Y quiero que pienses Por un momento ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas en este momento Te están robando la paz? Porque es una angustia Por lo que va a pasar O más tarde O mañana Y hace que yo pierda La fe del hoy Hace que yo pierda La confianza De que Dios Está conmigo hoy ¿Por qué? Porque no sé Qué va a pasar mañana Veamos Que más adelante Este par de hermanas Se enfrentaron Una situación Que no se esperaban Y es que su hermano Lázaro se enfermó Y cuando se enfermó Lázaro Le mandaron razón a Jesús Ven pronto Que tu amigo Lázaro Porque estos tres Eran amigos de Jesús Está enfermo Y que esperaban ellos Que Jesús dejara de hacer Todo lo que estaba haciendo Y saliera como un loco A sanar a Lázaro Pero él le dijo A los discípulos No, no vamos a ir Vamos a esperar Un tiempo más ¿Para qué? Para que quede bien muerto Necesitamos que quede tan muerto Que huela a picho Así lo quiero de muerto Pero claro Cuando pasó el tiempo Y Jesús por fin Llegó a la primera Que se encontró Fue a Marta Marta salió al encuentro En Juan capítulo 11 Versículo 21 Y Marta le dice a Jesús Señor Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Si tú analizas Las palabras de Marta Esas palabras están llenas De frustración Y de decepción Ella está decepcionada De su amiguis Jesús No que éramos tan amigos Porque no vino No que era tan poderoso Porque no lo sanó Se murió Pero este pensamiento Y esta queja de Marta No es algo que recién está apareciendo Es el resultado De una persona Que tiene un estilo de vida De preocupación Porque sabes que la preocupación No es algo normal La preocupación poco a poco Va debilitando nuestra fe Porque cuando tú estás preocupado Lo que estás dando a entender Es que esta situación Es tan grave Que ni Chuchito Nos puede ayudar Ahora lo normal Es que la gente Que está allá afuera Sin Cristo Se preocupe Claro Ellos no tienen esperanza La palabra dice Que ellos están Sin esperanza Pero lo que es raro Es que un hijo de Dios Algún hijo de Dios En este lugar Es raro que un hijo de Dios Este preocupado ¿Por qué? Porque tenemos muchos versículos Que dicen Que si él está conmigo No hay nadie contra mí Hay muchos versículos Que dicen que mayor es él Que el que está en el mundo Pero cuando viene la preocupación Es como que nos sentimos Que ese que es tan grande Se descuidó Y no puede con esta situación Pero es el resultado De tener pensamientos Crónicos De preocupación Esta frase de Marta Lo que muestra Es que ella Probablemente Por ser una mujer Tan preocupada Una mujer tan ansiosa No tenía una fe fuerte En Jesús Porque incluso Si tú analizas La respuesta de Jesús Él le dice Marta Ten fe Que para Dios No hay nada imposible Y ella lo mira como Pues habrá que ver Porque la preocupación Mata la fe Pero obviamente María Que era la mujer Que estaba a los pies De Jesús Ella tenía un tipo De fe diferente ¿Por qué? Porque ella pasaba Tiempo a los pies De Jesús Veamos la respuesta Ahora no de Marta La ocupada Sino de María La que se consagraba A los pies de Jesús Cuando Jesús llegó Y Lázaro había muerto Cuando María Juan capítulo 11 Versículo 31 32 perdón Cuando María llegó Y vio a Jesús Cayó a sus pies Miren que ella Estaba acostumbrada A los pies de Jesús Ella estaba acostumbrada A la adoración Y cayó a los pies Y dijo Señor Si tan solo Hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto En este momento Jesús para y dice Vean quién eres tú Estás Marta o María Porque me está haciendo El mismo reclamo De Marta Yo creo que se sorprendió Bastante Jesús Él quizás esperó Recibir otro tipo De reclamo O respuesta Pero por qué Marta Tiene la misma respuesta Que tiene María Porque se nota Que han estado hablando Y yo lo que quiero Que te des cuenta Es que la preocupación Es contagiosa Cuando tú te rodeas Y tú te mantienes Cerca de alguien Preocupado Crónicamente Terminas Siendo una persona Preocupada Cuando tú te rodeas De gente Quejona Quieras o no Vas a terminar Siendo una persona Quejona Y a mí me sorprende Mucho Que María Que es la que está A los pies De Jesús La que derrama El perfume Delante de Jesús Le esté haciendo El mismo reclamo Que Marta Es decir Que como que Le prestó el oído Le puso atención A su queja Y la hizo su queja Pero sabes Iglesia Quiero decirte Esta mañana La preocupación No es normal Nosotros Los hijos de Dios No deberíamos Permitir la preocupación Porque la preocupación Es una fuga Por ahí se nos sale La fe Y es que la preocupación No simplemente Es decir Ay que tal Que algo malo pase No La preocupación Lo que está diciendo Es en este momento De mi vida Me siento huérfano Porque mi padre Parece que no está Pendiente De lo que me está pasando Es la misma preocupación De los discípulos En la barca Que le dicen a Jesús Despierte No se da cuenta Que nos morimos No le importa Que nos morimos Esta es la preocupación Pensar que a Dios No le importa Pero la buena noticia Es que estemos En lo que estemos A Dios Si le importa Una buena ilustración Es pensar Pensar lo que le pasa A mi hijo Jerónimo Cuando tú lo pones En la cuna En la noche Lo dejas súper calientito Le ponemos una cosita Ahí que suena Tan, 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 tan Que uno oye eso Y uno mismo Se queda dormido Eso es infalible Y él está después De un rato Y se despierta Y no se despierta Como Ay que hora será Sino que mete un grito Que si estás En el primer piso De la casa Lo escuchas Desde el tercero Y tenemos una cámara Para poderlo vigilar Y él mira la cámara Con una rabia Como ustedes están ahí Y por qué no están acá Él sabe que lo estamos viendo Pero por qué se despierta Gritando de esa manera Porque antes de dormir Lo que él vio Por última vez Fue a mi esposa O a mí Y ahora después de un rato De estar dormido Cuando abre sus ojos Lo único que ve Es oscuridad Y en su mente dice Me abandonaron Esta gente se fue ¿Dónde están? Solo veo oscuridad No veo mis papás Es lo mismo Que nosotros Como hijos de Dios Experimentamos en la preocupación Tenemos un Dios Que nos cuida todo el tiempo Pero cuando viene La oscuridad de la prueba Del momento difícil No lo vemos Y decimos ¿Y qué se hizo Dios? Pero solamente estamos A una oración de distancia Y Dios diría Aquí estoy En el mismo sitio Que he estado siempre Mira cuando no hay oscuridad Aquí estoy Y cuando se hace de noche Aquí estoy Yo no me he ido Pero estaba investigando Acerca de la ansiedad Y estaba leyendo O escuchando No leyendo Sino escuchando Alguien que estaba Explicando Cómo funciona el cerebro Y yo trabajo Con parte en el cerebro En mi especialidad médica Pero siempre hay cosas Del cerebro Que vas a aprender Y esta persona Estaba explicando Que para el cerebro El cerebro lo que hace Es crear imágenes Él crea imágenes Allá en las neuronas Pero el cerebro No logra diferenciar Si la imagen Que está viendo Es real O es virtual Él simplemente Hace una imagen Te voy a poner un ejemplo Para que me puedas entender Lo que estoy hablando Si yo tengo un cono De Krebs De Arequipe Con Brownie Que es mi Mi combinación favorita Entonces Si yo lo tengo en mi mano Y se lo muestro a mi cerebro Mi cerebro dice Ah tiene un cono Pero si yo cierro mis ojos Y me remonto a ese feliz día Que me comí ese cono Y empiezo a imaginarlo Mi cerebro dice Ah es un cono O sea que Él no necesita Verlo realmente Para hacer la imagen Él no necesita Verlo para hacer una imagen Eso es lo que ocurre Con la ansiedad Y la preocupación Que tu cerebro Dice No me importa Si esto es real O si no está pasando Para mí es real ¿Me comprenden? Y por eso Muchos de los grandes miedos Que tenemos No son reales Pero el cerebro dice Es real Esto me está pasando Yo lo voy a vivir Y llega un límite Tan extremo Que se llama Los trastornos de pánico Donde la gente No tiene ningún factor Que esté poniendo en riesgo Su vida Y aún así Sienten Que ya Me voy a morir Y uno Pues no pasa nada Si, si ¿Por qué? Porque su cerebro Lo está recreando Y estos son niveles Muy altos De preocupación A los cuales Tú y yo No podemos llegar Tenemos que empezar En los niveles Básicos Para no permitir Llegar a dos extremos Tan grandes Como la ansiedad Y el estrés Que para nosotros Hoy son palabras Normales Pero es cuando El cuerpo Ha hecho de algo Que no está pasando Una cosa tan real Que hasta le duele Al cuerpo Entonces estoy Estoy tan preocupado Estoy tan preocupado Que anoche No dormí ¿Qué? Esto ya es un nivel Alto de preocupación Porque para que me quite El sueño Si el sueño perdido Los santos Los lloran Dice la palabra Bueno, no dice Pero debería decirlo No estoy tan preocupado Que llevo varios días Con un dolor De cabeza ¿Qué? ¿Ya te duele la cabeza? O sea, eso ya no es Una preocupación Ya se está volviendo Un trastorno de ansiedad Se está volviendo Un nivel de estrés alto Ahora me duele El cuello Me siento los músculos Como súper tensos Se me alborotó El reflujo Me duele acá Me duele el abdomen Se me distendió El colon Me están dando Muchas gripas Porque mis defensas Se bajaron Ven lo que te está pasando Ya no es normal Ahora estás tan preocupado Que está impactando Tu cerebro Al resto de tu cuerpo Y por eso les estoy diciendo Esta mañana Es algo de lo cual Debemos tener dominio Pero es difícil tenerlo Porque no lo vemos Uno no ve los pensamientos De preocupación Uno no ve la angustia Y estamos hablando de esto Primero porque es muy útil Para tener dominio propio Pero segundo Porque es que en mi propia vida Estas semanas últimas Empezaron a aparecer pensamientos Que yo no me di cuenta En qué momento ocurrieron Y eran pensamientos De preocupación Que yo los menospreciaba Y decía como Ay Pero cada vez Eran más repetidos Y más fijos Fijos Significa que por más De que quieras pensar En otra cosa Esos benditos No se van Y empecé a darme cuenta Que estaba en un círculo De la preocupación Donde realmente No podía cambiar nada Por lo cual Me estaba preocupando Pero El ciclo De la preocupación Es tal Que aparecen Después Unas cosas Que se llaman Pensamientos catastróficos Que es un pensamiento Catastrófico Aquel que te dice Esto que te está pasando Está mal Pero mañana Estás peor Y tú no lo controlas O sea no es que tú digas Como Ay Porque me preocupo Estoy como desocupado Con unas ganas De preocuparme Por algo No Son automáticos Se llaman Intrusos O intrusivos Porque se meten Y no se van Pero para mí Era normal Simplemente decía Como no No pasa nada Pero algo que es verdad Es que cuando algo Cambia tu rostro Es que por dentro Ya te está afectando mucho Cuando cambia tu manera De Como te expresas Tus facciones Y ya La última semana Pastora me dijo Tu cara es diferente Algo te pasa Y yo Me pilló Algo me ocurre Gracias a Dios No tuve una Marta En casa Que me dijo Preocupémonos más Sino Alguien que me dijo Ven que está pasando Porque es necesario Tomar control De estos pensamientos Tú no puedes Simplemente decir Ay si es que yo soy Un preocupado crónico Y no pasa nada No si tú no lo controlas Terminas enfermo Si tú no lo controlas Terminas Como dijimos al principio No voy a dejar Que nada Me esclavice Yo no puedo permitir Que la preocupación Me esclavice Por solo una razón Mírame Solo una razón No permite que yo Me esclavice Con estos pensamientos Yo soy hijo de Dios Y yo no estoy En control Pero Dios sí Entonces Una nueva manera Para formar dominio propio Esta mañana es Y el título Si puedes poner el título Es ¿Cómo tratar A los tóxicos? Pero estoy hablando De pensamientos No de personas Yo sé que alguno dijo Hay una prima mía Que tengo No Estoy hablando De pensamientos Tóxicos Que cuando vienen Te intoxican Mientras venía Alguien dijo Ese título Está como muy argentinizado Mucho azul con blanco Hay que cambiarlo Para más tarde Que no quede así No, pero también Está amarillo, azul y rojo Ya, ya me di cuenta Está bien ¿Cómo tratar Pensamientos tóxicos? Y mira Las estadísticas dicen Que estamos viviendo El momento de la historia Los sociólogos dicen Que nunca ha habido Tanta ansiedad como hoy Dentro de los Las listas O las estadísticas De medicamentos Que se usan Dentro de los De más arriba De los primeritos Están los ansiolíticos Y antidepresivos O sea Medicamentos Que la gente Tiene que tomar Para estar tranquila Para dormir bien Para no sentirse triste Y esto muestra Que nuestra salud mental No es un juego Y que nosotros Tenemos que estar Preparados Para saber Cómo enfrentar esto Porque desde La época De Jesús Jesús Conoció Una ansiosa Que se llamaba Marta Él se lo dijo Marta Estás Preocupada O sea Tienes un problema De tus pensamientos Marta O sea Marta ¿Cómo se te ocurre? El rey Del universo Está aquí Y tú Preocupada Si el arroz Quedó sin sal Mira Si quedó Jesús Diciéndole a Marta Si me quedó Sin sal Te lo oro Y ya Pero hay algo Que está pasando Acá Marta Que se llama Preocupación Y Jesús Mismo le da La respuesta Puedes poner Versículo 41 Él le dice La razón Míralo Mi apreciada Marta Estás preocupada Y tan inquieta Con todos Los detalles Ahí está La razón De la ansiedad Los detalles Marta Parece que tiene Una personalidad Parecida a la mía Que es que quiere Que todos los detalles Sean perfectos Que si algo Se corrió Una coma Un milímetro Un grado Uno dice Salió mal Pero todo estuvo bien Pero es que Esa parte Salió mal Y es como Una autocrítica Pero no es buena Es ya enferma Porque uno No disfruta Todo lo bueno Que salió bien Y lo que está Mostrando Jesús A Marta Es que Gran parte De la preocupación Su explicación Es cuando nosotros Perdemos el control Cuando tú Pierdes el control Te preocupas Y te voy a poner Un ejemplo Para que te des cuenta Que es así Si tú pagas Un arriendo No sé Una oficina O una casa Pagas un arriendo Que vale Diez millones De pesos Pero te ganas Veinte ¿Estás preocupado? Pues ahí tienes Para pagar Pero si pagas Un arriendo De diez millones Y te ganas Cinco ¿Estás preocupado? Deberías salir De ese lugar ¿No? ¿Por qué estás Preocupado? Porque salió De tus manos Ya no está En tu poder Resolver eso Y esto Y esto es lo que Me pasaba a mí Porque para mí Poder resolver Las cosas Es lo que Me hace sentir Que estoy bien Ahora aparte Tengo como una Diversidad de funciones Que hace que piense Que tengo el control Soy el pastor De la iglesia En el seminario Soy el maestro En la cosa De medicina Soy el que Hago mis cirugías O sea que se supone Que soy una persona Que tengo Las herramientas Para tener control Pero lo que Dios me mostraba Es por más Que sepas Por más Que puedas Por más Que hagas Por más Que tengas Nunca tendrás El control Siempre Se te va a salir De control Algo Y sabes Que iglesia Es que se nos Tiene que salir De control Para poder Recordar Que Dios Es Dios Pero la preocupación Su explicación Máxima Es que las cosas Se nos salen De control Es cuando yo Ya no las puedo Controlar Por eso esta mañana Te quiero enseñar Cinco tips Que estudiamos Con mi esposa Que reunimos Para mí Pero también Para esta enseñanza Que nos ayudan Mucho A controlar Los pensamientos Tóxicos De preocupación Y ansiedad La primera Está en Segunda de Corintios 4.7 Segunda de Corintios 4.7 Dice Pero tenemos Este tesoro El poder de Dios La presencia de Dios Tenemos este gran tesoro En vasijas de barro Para que se vea Que tan sublime Poder Viene de Dios Y no de nosotros Lo primero que tienes Y tenemos que aprender Es que aunque somos cristianos Tenemos todo el poder De Dios A nuestra disposición Todo ese poder Está metido En cuerpos De barro Y mi primer consejo Es que tenemos Que recordar Que nosotros No somos Dios No somos Dios Él es Dios Y yo Soy Una vasija De barro Que espectáculo Como Pablo Lo define No sé si alguna vez Puedo vivir A un pueblito De estos De Boyacá Donde hacen Muchas cosas De barro Ráquira Pero creo que Hay otros También Pero bueno El típico Es Ráquira Y tú Y tú ves Todo ahí Esas vasijas Hermosas Y tú entras A la tienda Y coges La hollita Y le preguntas A la dueña Señora ¿Cuánto vale esto? Y te dicen No sé Diez mil Quince mil Ay que lindo Gracias Y la pones Y se te desportilla Y quedaría uno Pues Y la señora Me lo paga Pues yo no hice nada Lo puse con muchísimo cuidado Si la desportilló La paga Porque en Colombia El que rompe Y se lleva Eso Ustedes si son colombianos Se lleva sus pedazos Y me los paga ¿Hiciste algo violento Agresivo Fuerte para romper? No La pusiste ahí Con mucho cuidado Pero sabes Que el barro Tiene un problema Es muy frágil Y lo que tenemos Que recordar Es que nosotros Somos de barro Por más creyentes Que seamos Somos de barro Estaba viendo Una enseñanza De Dante Gebel Y él decía La única cosa Que en este mundo No tiene repuestos Es el cuerpo humano Oye sí O sea tú no puedes Ir aquí al zapato Y me regalas Tres riñones Por favor Es que tengo uno Que está ahí Como fallando Tú no tienes repuestos Y él dijo algo Que yo no había pensado Pero es muy Muy cierto Lo único Lo único que se nos Puede remendar O poner O adicionar Es estético Pero todo lo realmente Importante No se puede cambiar O sea tú no puedes decir Como me reemplaza Un cerebro Por talla M Es que este lo siento Como muy pequeño O sea iglesia Que lo que se te daña No tiene arreglo Y estoy hablando En primera persona Porque lo predico Es porque lo vivo A veces le damos A este cuerpito Como si fuera inmortal Madrugamos Corremos Nos angustiamos Trabajamos Hasta que llegue Un momento Donde Dios te diga Tú no eres Dios Tú no tienes Mírame Tú no tienes Porque tener Todas las respuestas De la vida Que es algo Que a mí Me angustia ¿Por qué? Porque estoy En posiciones De respuestas Pastor ¿Me da una cita? Sí ven ¿Qué necesitas? Es que no sé Si casarme Con María ¿Qué vas a ver? O sea ¿Por qué me pones Carga de cosas Que tú tienes Que decir? Pues Mira a ver ¿Sí me entienden? Allá en Redmansepco Donde he dictado Clase de Pastor Este versículo Teológicamente ¿Qué es lo que quiere decir? Dios mío Y como que empiezan A ponerte En una posición Donde la gente Cree que tú Tienes que tener Todas las respuestas ¿Entiendes? Y después aparecen Los hijos de uno Que los hijos de ahora Son raros Los chinos de ahora Le preguntan a uno Papá tal cosa Y uno Es esto No eso no es Como así Yo siempre he pensado Que Colombia Era en Sudamérica No No O sea Ahora parece Que ellos Saben más que uno Y te van poniendo Y te van empujando Y la vida Te va empujando Tienes que tener Todas las respuestas Saber de todo Hacer de todo Tener plata Para todo Y la vida No se trata De eso Iglesia Porque seguimos Siendo Vasijas Vasijas Frágiles Que por más Que quiere Ir a todos Los matrimonios No puede ir Ni a todos Los velorios Ni a todas Las clínicas A visitar Todos los enfermos Pero sabes Que uno Se carga con eso Porque uno Piensa que tiene Que estar Para todo el mundo Y lo que Dios Me enseñó es Tú eres Una vasija Frágil Y si no te cuidas A ti mismo ¿Quién te va a cuidar? Pero eso Número uno Produce Muchísima Ansiedad Entonces quiero decirte Algo No sé si sabías Pero tú no eres El que sostiene El universo Si tú lo dejas De sostener Por un momento El universo No se va a caer La vida Va a seguir andando Y Dios Sigue siendo Dios No nosotros Ni los argentinos Tampoco son Dios No es si por qué No Un comentario ahí De fútbol Número dos Número dos ¿Cómo tratar Pensamientos tóxicos? Mateo capítulo 6 Versículo 27 Dice la palabra ¿Y quién de ustedes Por mucho que se Vamos dime fuerte Por mucho que se ¿Quién de ustedes Por mucho que se preocupe Puede añadir una hora Una sola hora Al curso de su vida? Otras versiones De este mismo versículo Dicen ¿Quién puede añadir Un centímetro A su estatura? Si uno con preocuparse Creciera Yo sería como De la NBA Pero resulta Que por más Que nos preocupemos Mírame acá Por más De que nos preocupemos Hay cosas que Nunca van A cambiar Hay cosas Que no van A cambiar Hay cosas Que no puedo Controlar Porque mi tarea No es Controlarla Eso no es fácil De aceptar Pero es La realidad Hay cosas Que no tienen Explicación Y que con Preocuparnos Pues no vamos A cambiarlas Y aquí está El meollo Del asunto Que yo quisiera Que cada cosa Que no me gusta Que me pasa Que me duele Que me preocupa Dios me explicara Por qué me está pasando Pero te quiero decir Tres cosas Que Dios Por las cuales Dios no tiene Por qué explicarnos Nada La primera Es porque es Dios Y si tú le dijeras A Dios Señor Pero dime Por qué pasa esto Él podría abrir El cielo Y decirte Porque sí Y ya Porque dentro De nuestra fe A pesar de que No entendamos Seguimos creyendo Que Dios es bueno Amén Él sigue siendo bueno La segunda razón Por la cual No le podemos pedir Explicación a Dios Es porque hay cosas Que Él Así no las explicara No entenderíamos Él podría gastarse Ahora ¿Les ha pasado Que alguna vez Intentan explicarle A alguien Y le explican Y le explican Y no entiende? Pues con Dios Pasa igual Ahora Dios Desde el cielo Y dirá Uff Por fin me entendieron Dios no tiene Por qué explicarnos Nada Y aunque nos lo Explicara Muchas veces No entenderíamos Lo que nos está Explicando Porque desde el cielo La cosa se ve Diferente A como se ve De la tierra Quizás las vamos A entender Cuando lleguemos Al cielo Pero en la tierra No Y le pasó Estos días A pastora Una cosa muy chistosa Pasó que alguien Murió X murió Y mi hijo Juan Estaba como Preocupado Como que la muerte Le llamó la atención Estaban ahí En la noche Orando Con pastora Y ella Pues muy teológica Y todo Explicándole la muerte Y mi hijo Le dice Es que tengo miedo Y ella Pues se anticipó Porque si un niño Alguien se muere Y te dice Que tiene miedo Pues uno ¿Qué se imagina Que tiene miedo? No sé Que de pronto Se le devuelva O algo así ¿No? Entonces mi esposa Le dice a Juan ¿De qué tienes miedo? ¿De que se te aparezca? Y él le dice ¡Ay! ¿Se me puede aparecer? Ahora Espera Ella le iba a explicar Que la Biblia dice Que el hombre muere Una sola vez Y para siempre Y que el que se fue No regresa O sea Ella estaba teológica Pero el miedo De él No era ese Sino que también Él se muriera Pero ahora Pastora le cambió Un miedo Por dos miedos ¿Sabes por qué? Porque a veces Tú puedes tratar De explicar Y el otro No te entiende A veces Dios Quisiera explicarte Que lo que está pasando No es malo Pero tú y yo No lo vamos a entender Y la tercera razón La primera es que Dios No tiene por qué Explicarnos nada La segunda es que A veces quiere explicar Y no lo vamos a entender Pero la tercera es que Aunque lo explique Y lo entendamos Aún así No nos va a traer paz Porque lo que nos trae paz No es la explicación Sino saber que Dios Está con nosotros Y es que gran parte De nuestra vida Está fuera de nuestro control Tienes una cita En Bogotá Importantísima Sales con tiempo Y estás aquí Y pasó algo Y el tráfico No se mueve Un milímetro ¿Puedes hacer algo? Eso está fuera De tu control Pero les apuesto Que muchas veces Llegaron súper tarde A donde iban Y aún así Los atendieron Súper bien Porque yo no tengo Por qué entender Lo que está pasando Pero en medio De lo que está pasando Dios sigue siendo Dios Amén Número tres Estas tres ya son Más fáciles Más prácticas ¿Cómo nos deshacemos De pensamientos tóxicos? Llevamos dos La primera es que Yo no soy Dios Yo no tengo por qué ser Capaz de hacerlo todo La segunda es que Hay cosas que salen De mi control Pero nunca saldrán Del control de Dios La tercera Filipenses capítulo 4 Versículo 6 Dice No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Cuando yo estoy Muy preocupado El diagnóstico Inmediato Es que me falta Oración Porque Pablo Le está diciendo A los filipenses Cada vez Que se preocupen Oren Y díganle ¿A quién? A Dios Todo lo que necesitan ¿Por qué a Dios? Porque Dios Es el único Que puede hacer algo Con lo que nos está Preocupando Nadie más Entonces Un exceso De preocupación Diagnostica Un déficit De oración Lo que debería Producir Mi preocupación Porque igual Nos vamos a preocupar Pero inmediatamente Me preocupo Sería decir Señor Estoy preocupado Por esto Pero ahora Sale de mi control Y entra en tu control Y tú verás Y tú verás Si vas a quedar mal Y Dios dice Que bueno Ya entró en mi control Ahora No te preocupes Yo ya tengo el control Miren lo que dice El versículo 7 Así experimentarán La paz De Dios Que supera Todo lo que podamos entender ¿Cómo viene la paz? La paz viene Cuando tú sabes Que Dios tomó control De lo que te está preocupando Escucha mi iglesia La paz no viene Cuando lo que te preocupa Se resuelve No Porque estoy seguro Y les firmo Donde me digan Que hay cosas Por las cuales Estuvieron preocupados Que se arreglaron Y ni se dieron cuenta ¿Les ha pasado? Sí o no Y le cuenta uno A alguien No estoy tan preocupado Por tal cosa No terrible Pasa una semana Y aquel al que te contaste Te llama ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con eso? ¿Con qué? Ay lo que me contó Que me dejó preocupado Toda la semana Ah no Eso se arregló Al otro día No pues gracias Por contarme Hay cosas Que se arreglan Y ni te das cuenta Hay cosas Que ocurren Que no valió La pena Preocuparse por eso ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí o no? Entonces Lo que se lleva A la preocupación No es Que se resuelva Lo que te preocupa Lo que se lleva A la preocupación Es ponerlo En las manos de Dios Y así se haya resuelto O todavía no se haya resuelto Dios ya está en control Porque Dios Se llama a sí mismo Shalom El Dios de paz Y Él va a producir paz Mientras que ves Que lo que te preocupa Se resuelva Número cuatro ¿Cómo se resuelven Los pensamientos tóxicos? ¿Cómo se tratan? Romanos capítulo 12 Versículo 3 Dice Por la gracia que se me ha dado Les digo a todos ustedes Nadie tenga un concepto De sí más alto Que el que debe tener Sino más bien Piense De sí mismo Con moderación Según la medida de fe Que Dios le haya dado Este versículo es espectacular Porque Pablo está diciendo Dos grandes verdades La primera Yo sé que ustedes Son personas de fe Yo sé que ustedes Son personas que tienen fe Y la fe mueve montañas Cosa número uno Que Pablo está diciendo Cosa número dos Que está diciendo Pero a pesar de que tienen fe Piensen de ustedes mismos Con moderación Es decir Que por la excusa De que tenemos una fe Increíble No hagamos Cosas torpes Porque Cuarto consejo Para no tener Una vida de ansiedad Y preocupación Es Tenemos que tener Metas Reales Expectativas Reales De nuestra vida Pablo dice Piensen con moderación A veces Por ser cristianos Tenemos unas expectativas Demasiado altas Por esas expectativas Tomamos decisiones Demasiado arriesgadas Y después Estamos preocupados Por lo que estamos viviendo Es que yo tengo fe Entonces voy a Comprar esto Y Dios mirará Y Dios desde el cielo Quien sabe Cómo irá a pagar Porque una cosa Es la fe Y otra Muy diferente La ilusión Y no sé si Habían notado Pero la palabra Iluso Viene de ilusión O sea que Somos creyentes De mucha fe Pero no ilusos Tenemos que tener Expectativas Reales De la vida Y tenemos que tener Tomar decisiones Acordes A nuestra realidad No estoy negando La fe Pero tampoco Estoy haciendo Una expectativa Incorrecta De la vida Porque la fe Es creer Pero creer Lo que Dios dice No lo que yo Me ilusiono Y el último Último consejo Para no tener Ansiedad Y preocupación Para evitar esto Está en Mateo Capítulo 6 Versículo 34 De los mejores Versículos que Predicó Jesús Para la preocupación Mateo 6 34 Dice Así que no Se preocupen Por mañana Porque mañana Traerá Sus propias Preocupaciones Los problemas De hoy Son suficientes Para hoy Te lo voy a poner Gráficamente No estés Preocupado Por el mundial Si hoy Es la final De la Copa América Cada día Trae su propio Partido Y lo que Está diciendo Jesús Es La preocupación Es anticiparse A algo Que no existe Mira iglesia Mañana No existe Porque mañana No ha ocurrido Lo que está Ocurriendo Es hoy Y Jesús Dice Hay gente Tan preocupada Por mañana Que ni siquiera Están haciendo Lo que tienen Que hacer Hoy Vive el hoy Disfruta El hoy Ora Hoy Ten fe Hoy De tal manera Que te estás Preparando Para lo que Viene mañana Pero no podemos Hacer una Expectativa De algo Que ni siquiera Ha pasado Porque mañana No existe Así que no vale La pena Preocuparme Por mañana Y podríamos Resumir esta Prédica Con una sola Frase Y con esta Terminamos Hoy no me Preocupo Mañana Si Muy original No te preocupes Hoy Mañana Te preocupas Pero como Mañana No existe Haces las Cosas Que tienes Que hacer Hoy Bienvenido A casa Si es la primera Vez Que te conectas Con nuestra Iglesia Te invitamos A que recibas A Jesús En tu corazón Queremos Conocerte Así que escanea El código Y alguien De nuestra Iglesia Se pondrá En contacto Contigo Por último Te invitamos A que veas Nuestros Más recientes Videos Recuerda Suscribirte Activar Notificaciones Y seguirnos En nuestras Redes Sociales Somos Un lugar Cerca De ti Y juntos Trabajamos Por una Nueva Generación Trabajamos 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 Trabajamos